Oiga, no puede entender, no me cabe en la cabeza, ¿por qué lo sacaron? Yo estoy más confundido, yo no sé por qué me metieron. ¿Qué me decía usted? Que quería olvidar que... Ya quiero olvidar todo, ya quiero olvidar mi mala temporada en tires, quiero olvidar que metí un gol, quiero olvidar que estamos descalificados en el torneo nacional, en la liguilla, quiero olvidar que fallé tres penales. Oiga, ¿y cómo no se le olvida cobrar? Quiero olvidar que hiciste esa babosada. Sí, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos, boludo. Traíamos chistes, traían canciones, hombre, traíamos muchas cosas. Pero no los cortamos, no nos quedaron. Pero atrás, me estás arrimando todo. ¿Qué quiere vivir a sus costillas? Quiere vivir a mis costillas, este pelado. No, no sé, creo que me voy a ir, yo vamos al amarillo y al azul. Oiga, es por eso que me voy a ir a la América. Voy a la América, voy a la América, mira, 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 mira cómo se maneja el valor. Desde Ciudad Victoria, Chaito. Chaito.